El doctor Leonel Arguello, epidemiólogo nicaragüense, dijo que en la actualidad los contagios de COVID-19 podrían pasar como gripes, debido a que la alta vacunación no permite complicaciones. La verdad es que la vacuna lo que te sirve es para evitar complicación y fallecidos. Esta vacuna no se hizo cuando el ómicron ya estaba presente y el ómicron ha generado sus variantes dentro de ella, la VA5, que es la más frecuente ahorita en el mundo. Entonces, lo más seguro que esas gripes que decimos en Nicaragua que son gripes sea COVID, porque como te decía, es tan contagiosa que no permite que los otros virus se metan. Entonces, lo más seguro es que sea COVID y ahí el Ministerio de Salud tiene que dar acceso a los exámenes de laboratorio y orientar para que la gente se aísle. Pero sería muy raro que tengas una gripe que no sea COVID en Nicaragua. En Nicaragua y en el resto del mundo, ahora que está circulando esta subvariante de la ómicron, la vacuna no te va a proteger contra la infección. Porque esta vacuna no es para esa variante, no ha salido todavía la vacuna para esa variante. Sin embargo, como son familias con las anteriores, entonces evita que te compliques y que fallezcas. Pero no evita que te dé la enfermedad. Así tengas cuatro dosis de vacuna, te puede dar perfectamente. Por eso, las medidas de prevención de distanciamiento físico, uso de mascarilla, lavado de manos con agua y jabón, estar en lugares ventilados, evitar aglomeraciones, sigue siendo tan válido. Arguello dijo que es importante estar vigilantes en los más vulnerables del hogar y no desatender la atención médica a la niñez. Y quitarle la comida a los niños. Cuando están enfermos, no hay que darle comida de enfermos. Hay que darle más comida porque tu cuerpo está luchando contra las enfermedades. Y por lo tanto, necesitas más comida en vez de menos. Y si estás recibiendo pecho, necesitas más pecho con más frecuencia. Y recordarles, además, que el humo del cigarro, y pedirle a los adultos que por favor no fumen frente a niños, que el humo del cigarro hace que tus defensas en los pulmones se disminuyan. Igual el humo de la leña. Y hay que garantizar que tus hijos tengan todas las vacunas. Ahí sale en el carnet de vacunación, ahí salen las vacunas que necesita tener. Ahora, la mayoría de estas infecciones respiratorias se presentan variadas. Puede ser fiebre, tos, obstrucción nasal o secreción nasal, dificultad para respirar. Y hay que estar atento a las señales de peligro. Las señales de peligro tienen que ver con neumonía, que es una inflamación de los pulmones. Entonces vas a ver, por ejemplo, que los niños respiran más rápido, se les hunden las costillitas, hacen unos ruidos raros o silbidos en el pecho, no quieren mamar, presentan vómitos, pueden tener dolor de oídos, secreción en los oídos, la fiebre se va arriba de 38.5 grados centígrados y el corazón se le acelera mucho. Y se pueden poner moraditos de los labios y también de las uñas. Entonces eso es un signo de alerta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.